Monetes, bienvenidos al canal, hoy vamos a ver el contenido de los starters de Daima Tanto lo que es el Son Goku Mini de Daima y tanto el Vegetita Mini de Daima Pero antes recordaros que mandéis el máximo apoyo a los afectados por la Dana Tenéis un montón de facilidades para ayudarles, tanto el número de teléfonos, cuentas y demás cositas para mandarles toda vuestra fuerza Así que bueno monetes, una vez dicho lo más importante de todos estos días, vamos a ver lo que es la revisión de lo que es los starters Porque también os digo que no está muy claro cuáles son las cartas que vienen por dos en los mazos Pero yo voy a dar mi opinión y creo que sé perfectamente las cartas que son, pues simplemente por el potencial que nos traen Así que bueno, vamos a empezar lo que es por el líder, que la verdad, este starter de Goku, la verdad que me parece bastante fuerte Y creo que se va a poner en uno de los mejores líderes de rojo al final en lo que conlleva el siguiente meta y eso Cuidado que este Goku de Daima puede dar sorpresitas, vale Este líder por su cara cuando pega roba y el Awaken lo hace con 4 vidas o menos El Awaken pues muy sencillito igual, cuando pega está robando y tiene un activate main una vez por turno Que vamos a seleccionar a una de nuestras battle cards y le vamos a aportar más 5000 de poder por el turno Entonces vamos a seleccionar una battle card del rival y le hacemos menos 5000 por el turno Fijaros que esto es todos los turnos Estamos haciendo ese plus a una carta nuestra y una reducción de poder O sea, esto es como si estuviéramos, vamos a decirlo así, tirando todo el rato un Wish de coste 1 Y aparte pues la habilidad de dar plus power a una de nuestras cartas Me parece algo bastante extraordinario y que puede causar problemas, ya os lo digo yo La siguiente carta que tenemos por aquí es el Krillin mini de Daima Coste 2, 10.000 de poder, 10.000 de combo que cuando pega si tenemos una battle card con 25.000 de poder O más, esta carta gana 15.000 de poder por la batalla Por lo tanto estaría pegando de 25.000 de poder Tenemos que tener esa carta de 25.000 de poder en el campo actualmente Y luego pues esto, por así decirlo, es un poquito más tardío cuando va a salir el Krillin Y esto va a ser una de las cartas que va a venir por 4 a mi parecer Porque tampoco me parece que tenga un potencial tan increíble Porque aparte funciona pues eso, como está diciendo la carta Con cartas de 25.000 de poder en el campo Y ahí, ahí se me va un poco el asunto, ¿vale? La siguiente carta que tenemos por aquí es el Sin mini de Daima Que este es la SR, por lo tanto la SR sí o sí van a venir por dos copias Coste 4, 25.000 de poder, 10.000 de combo Y que tiene un auto que cuando una de nuestras battle cards con 25.000 de poder o más ataca Vamos a seleccionar una battle card del rival y le hacemos menos 5.000 por el turno No me gusta tanto este Sin, ¿vale? Porque al final es un coste bastante alto, 25, no hace muchas cosas como tal Simplemente reducción de poder Pero es que ese auto es bastante interesante Dentro de la posibilidad de que cada carta que pegue de 25.000 Hacemos reducción de poder de 5.000 Por lo tanto, todo el rato, cada vez que peguemos con una carta de 25 Está saltando todo el rato el auto de este Sin Por lo tanto, lo suyo sería dejarlo en modo activo a este tipo Y que estuviera haciendo todo el rato el trabajo de menos 5.000 de poder por el turno Es algo que es bastante interesante Pero que no me gusta mucho este Sin como estoy comentando La siguiente carta que tenemos por aquí es el androide 17 Coste 3, 20.000 de poder, 10.000 de combo Que tiene un permanent que durante nuestro turno esta carta gana 5.000 de poder Por lo tanto, aquí ya entra en juego todas esas habilidades que estamos viendo De si pegamos con una carta de 25 Pues hacemos cosas Y este androide viene de locos Porque aparte, según se juega Estamos picándolo hasta una vida de la mano Y yo pienso que esta carta sí que va a ser una de las que va a venir por dos Por el simple hecho de que funciona de locos en este starter Y que nos está picando vida Comba de 10 Hace muchas cosas Y es que no solo pega de 25 Sino que gracias a la habilidad de nuestro líder Esto está pegando de 30.000 de poder O sea, poquita broma Poquita broma La siguiente carta que tenemos por aquí es la androide 18 de mini De Daima Coste 2, 20.000 de poder, 5.000 de combo Que según se juega Nos tenemos que picar una vida a la mano Obligatorio, ¿vale? Eso es obligatorio y no me gusta tanto Entonces seleccionamos una battle card del oponente Y le hacemos menos 5.000 de poder por el turno A ver Dentro de la cualidad de que también podemos darle a esta carta 5.000 de poder Y va a ser un 25 Y podemos activar los otros efectos que hemos visto Pues no está mal Pero es que es obligatorio el picarse vida Y ahí pues me pica un poquete Me pica un poquete La siguiente carta que tenemos por aquí es el Son Goku Daima Coste 5, 35.000 de poder Que es la SR No tiene combo, es un doble strike Y cuando pega seleccionamos Una battle card del oponente de 20.000 de poder O menos y le hacemos KO A mi parecer el Goku del starter anterior rojo Me sigue pareciendo mejor Porque me gusta mucho más la reducción de poder Pero es que este si se queda en campo El estar haciendo cada vez que pegue Un KO a una carta de 20.000 de poder Estamos haciendo todo el rato Una limpieza Y no solo eso No es 20.000 de poder Sino que gracias a la vida de nuestro líder Estamos explotando un 25 Porque estamos haciendo primero la reducción Y después pegaríamos con esto Entonces estaríamos volando Cartas de 25.000 de poder Y si tuviésemos otras cosas por ahí Que reducen Pues imaginaros La potencia con la que podemos hacer KO Con esta carta Y más le vale al rival quitársela Porque si no Vamos a estar haciendo todo el rato Limpieza total Con este doble strike Luego tenemos por aquí Es un Goten Mini De Daima Coste 1, 5.000 de poder Que según se juega Roba una cartita Esto si que me parece una carta Que tiene que venir por 4 Si o si siempre Lo que es el típico Motor de robo de coste 1 Entonces bueno Tenemos por aquí El Son Gohan adolescente Coste 4, 30.000 de poder 5.000 de combo Que es un critiquín sencillito No me gusta mucho la carta En sí Por lo tanto yo creo que esto va a ser Básicamente Por 4 Va a venir por 4 En este starter deck La siguiente carta Que si que me parece Un poquito más interesante Y creo que va a ser De las que van a venir por 2 Es esta Chi Chi Mini De Daima Coste 2 5.000 de poder 10.000 de combo Que es un blocker Y según se juega Robamos carta Otro motor de robo Que comba de 10.000 Es un blocker Por lo tanto el rival A lo mejor se lo tiene que quitar Tiene que limpiarlo O alguna cosita Si no pues ya le tiramos el blocker Tempranamente Y defendemos el ataque Por lo tanto Esta Chi Chi Yo creo que si que si Va a venir Lo que es Por 2 En este starter deck Luego tenemos el picolito Por aquí Coste 3 20.000 de poder 5.000 de combo Que cuando pega Descartamos una carta De la mano Y si nuestro líder Está en Awaken Vamos a seleccionar Una battle card Del oponente De 20.000 de poder O menos Y le hacemos KO A ver Son varias condiciones Las que tenemos aquí Descartar una carta De la mano Que nuestro líder Está en Awaken Vale que partimos 20.000 de poder Pero es que No me gusta mucho Son varias condiciones Las que tenemos Para poder hacer Todo el rato Esta habilidad Entonces aquí El picolo Yo digo que viene Por 4 La siguiente carta Que tenemos por aquí Es la Flying Nimbus Y esta extra card Si o si va a venir Por 2 Porque es buenísima Coste 1 Activa también Vamos a seleccionar Una battle card Y le damos Más 10.000 de poder Por el turno Entonces Si nuestro líder Es Son Goku En su nombre Vamos a robar Una carta O sea Más 10.000 de poder Por el turno Y aparte Robamos carta Fijaros Que aquí Esta es un cartonazo Por el simple hecho De que ya estamos Aportándole ese poder A nuestras cartas Bastante serio Y por lo tanto Podemos estar activando Las habilidades De cuando pegan De 25.000 de poder O más Entonces Este cartonazo Va a venir Por 2 Si o si Ya os lo digo yo Y os lo adelanto Luego tenemos por aquí El Power Pole Esta extra card De Activate Battle Que durante nuestro turno Nuestras cartas Que estén en batalla Van a ganar 15.000 de poder Por la batalla Entonces vamos a seleccionar Una battle card Del oponente Y es Menos 10.000 de poder Por el turno Entonces aquí El conjunto De la habilidad Con nuestro líder Estamos haciendo un total De nuestro líder Y esta carta Más 20.000 De poder A una de nuestras battle cards Y menos 15 A una del rival Cuidado La broma Con esto Que también Está fresquito Está fresquito Pero ya os digo yo Que esta va a venir Por 4 Y creo que vamos a abusar Mucho más De la otra carta Porque la otra Nos aporta al final Robo Todo el rato Y luego tenemos por aquí Ya las cartas Reprints Que nos van a venir En este starter Que son este Kaba Super combo Que seguramente Que estas todas Vengan por 4 Tenemos el super combo Este Freezer Coste 3 25.000 de poder 10.000 de combo Tenemos por aquí El Tien Sian De coste 1 15.000 de poder 10.000 de combo Sencillito Y la última carta Que nos viene Es este Vegetta De coste 2 15.000 de combo Kritikin Y ahora vamos a pasar Al Vegetta Mini de Daima Que como líder A mi parecer Se queda un poquito Más flojete Que lo que es El anterior Que es el Goku Mini de Daima Por su cara Muy sencillito Cuando está atacando Roba El Awakened Lo hace con 4 vidas O menos Y cuando estamos en el Awakened Cuando pega Roba Y tiene un Ativate Main Una vez por turno Por una energía ¿Vale? Que vamos a seleccionar Una Battle Card De coste 1 o menos Y la vamos a poner En el botón Del deck Tenemos que pagar 1 Para quitar Un coste 1 o menos Del rival Entonces La verdad que Un coste 1 Se me hace Un poco duro Tenemos que hacer Mucha reducción Para llegar a hacer Esa limpia De botomear Entonces Necesitamos Una reducción Tremenda Por así decirlo En este deck Para que Funcione bastante bien Entonces Bueno Vamos a ver Las cartitas Que no vienen por aquí De primeras No viene lo que es El Krillin con pelo Custe 4 30.000 de poder 5.000 de combo Cuando pega Si tenemos 7 o menos cartas En la mano Vamos a seleccionar Una Battle Card Y le vamos a reducir Su coste en 1 Por el turno No me gusta mucho Porque Pienso que hay Cartas mucho mejores Que al final Es que es un coste 4 Y reducir solamente Un coste Se me queda Un poco Durete Un poco Durete La verdad Cester Killen Por lo tanto Este va a ir Por 4 Por 4 copias La siguiente carta Que tenemos por aquí El Android 18 Coste 3 20.000 de poder 10.000 de combo Que tiene un permanent Que en el turno Del oponente Si tenemos 7 o menos cartas En la mano Esta carta gana 10.000 de poder O sea Fijaros que esto En turno del rival Es 30.000 Ya el rival Ya el rival dice Vale Hay que hacerle Hay que hacerle Bastante presión A esta carta Para poder quitársela O bastante reducción De poder Como tal O algunas cositas Que pueden picar Y su on play Podemos picarnos Hasta una vida A la mano También nos ejerce Lo que es el awaken Para poder Empezar a hacer Nuestra cualidad Del líder En awaken Y poder hacer Ese botomeo De los costes 1 Que pasa Que esta carta Me gusta bastante Que esté pegando De 20.000 10.000 Que nos pique vida Que en defensa Sea un 30 Creo que esto es una carta Que va a ser por 2 En este starter De vegeta Si o si La verdad que Fijaros que Tanto el android 18 Como lo que es el android 17 En el starter rojo Son los que van a recibir Por 2 Vale Luego tenemos por aquí El trunks mini De daima Coste 1 5.000 de poder Que según se juega Robamos una cartita Por 4 si o si Lo necesitamos En este starter El picolito Coste 3 20.000 de poder El cual Comba de 10.000 de poder Y según se juega Seleccionamos una battlecard Del rival Y reducimos su coste En 1 Por el turno Entonces si nuestro oponente Tiene una battlecard De coste 2 O menos Robamos una carta Vale Imaginaros Pues eso Que tenemos Es que el rival Tiene esa carta De coste 2 Y tal Pues vamos a robar Si Pero reducimos 1 solo O sea Estamos reduciendo el coste Si fuese más reducción De poder Quizás este picolo Sería bastante Bastante Mejor Si que es la SR Nos van a venir Por 2 copias Si o si Se va a utilizar Obviamente Pero Se me sigue quedando Un poco Ahí Ahí Lo que es Estas cartas De tan poca reducción Creo que un poquito más De reducción Hubiera Venido Un poquito mejor Tenemos por aquí Esta Bulma Mini De Daima Coste 2 5.000 de poder 10.000 de combo Que según se juega Miramos 2 cartas Del top de nuestro deck Y haremos una carta A la mano Eso es al final Pues más 1 Nos está haciendo robar Y luego Ponemos el resto Al botón del deck Pues al final Coste 2 5.000 Robar Es como la Lo que llega a ser La Bulma Perdón la Bulma Lo que es la Chichi En el starter Rojo Pero esta no tiene Blocker Vale No tiene Blocker Entonces Se me queda un poquito Más flojita Esta Bulma Luego tenemos por aquí Lo que es El Vegeta De Daima Coste 5.000 35.000 de poder Que es el doble strike Y es otra de las SR De este starter Según se juega Seleccionamos Una battle card Del oponente De coste 3 o menos Y la ponemos En el botón De su deck Entonces si tenemos 7 o menos cartas En la mano Robamos A ver Creo que a mi parecer Me sigue gustando más El del starter De Vegeta Vale El primero de todos Porque Botomeamos Lo que llega a ser Coste 4 Si que este Nos aporta robo Si Pero creo Que el otro Es mejor Botomear Coste 4 Al final Es mucho mejor Y hay muchas situaciones En las que no vamos a tener Esa reducción de poder Para poder Botomear Con este Por ejemplo Un coste 4 Si por eso Al final Si que nos aporta robo Pero sigo Prefiriendo el otro Del starter Por el botomeo De coste 4 Simplemente Luego tenemos aquí La Marron La cual es un coste 1 5.000 de poder 5.000 de combo Según se juega Si tenemos 7 o menos cartas En la mano Miramos La carta del top De nuestro deck Y la ponemos En el top O en el botón De nuestro deck Y robamos carta Esto también Es una carta Que puede empezar A sustituir A lo que es el Trunks De coste 1 De robar Va a venir de locos En lo que es en azul Esto Por lo tanto Esto es una carta Que yo veo Que si o si Va a ser por 2 Va a ser por 2 En este starter deck Porque Porque si Porque es buena Nos aporta robo Nos mira La carta del top Y decidimos Si la vamos a colocar Para robarla O la vamos a poner En el botón Porque no la queremos Ver esa carta Y robamos otra carta Que a lo mejor Que es la que necesitamos Por lo tanto Esta Marron En este starter Va a venir Por 2 Luego tenemos Por aquí Lo que es El Majin Buu Mini De Daima Que es un coste 2 20.000 de poder 10.000 de combo Que según se juega Vamos a picarnos Una vida a la mano Este nos explica Obligatoriamente Esa vida Entonces miramos La carta del top De nuestro deck Y la ponemos En el top O en el botón Del deck A ver Esto del top O del botón También estoy pensando Yo ya en el Método Satan City Y todo eso Que al final Pues nos van a ayudar A colocar esas cartas Y pueden venir de locos Pero Al final Pues si Es una carta Que está bien Pero que nos obliga A picarnos Esa vida Entonces A ver En el Satan City Puede estar muy bien Puede que en este deck También Porque es un 20.000 Puede meter presión Comba de 10 Y no está mal la carta O sea En si No está mal la carta Para Pues para colocarnos Un poquito La situación De nuestro deck Lo que tenemos por aquí Lo que es El Satan Hércules Mini de Daima Coste 2 10.000 de poder 10.000 de combo Que es un blocker Que según se juega Vamos a seleccionar Una battle card Y reducimos su coste En 1 Por el turno A ver Solo reducimos 1 Por 2 Es un blocker Fácil de limpiar Entonces Yo digo que este Hércules Es por 4 En ese starter Lo que nos va a venir Se me queda un poco flojete Se me queda un poco flojete La verdad Muy fácil de limpiar Todo Fijaros que tenemos Muy poca reducción De momento Muy poca reducción Y ya estamos pasando A lo que es A las extra cards Tenemos esta de coste 1 Activa también Que vamos a seleccionar Una battle card De la oponente Reducimos su coste En 1 Por el turno Entonces Si nuestro líder Es vegeta En su nombre Contiene vegeta En su nombre Robamos una carta Vale Estamos reduciendo 1 Estamos robando 1 Pero al final Fijaros En la finalidad De nuestro líder Que estamos quitando Un coste 2 Porque gracias a esto Pues reducimos 1 Y con nuestro líder Pagamos otra Para botomear Ese coste 2 Que se ha convertido En un coste 1 Tenemos otras cartas Si que reducen En distintas situaciones Pero le falta poder O sea Como tal Le falta bastante Poder A este A este deck Y luego tenemos por aquí La otra extra card Que me parece maravillosa Y que esto va Se va a cambiar bastante Por el Galdic Gun Yo diría Coste 1 Actívate battle En el turno Del oponente Nuestras cartas Que estén en batalla Van a ganar 20.000 de poder Por la batalla Entonces si tenemos 7 menos cartas En la mano Robamos Es como el Galdic Gun Vale Pero aporta Más 20 En vez de más 15 Y es una carta Que tenemos que activarla En el turno del rival Y no es como el Galdic Gun Que también la podemos utilizar En fase de ataque En nuestro turno Pero ya digo Que más 20 Es mucho mejor Que más 15 Y ya está Y luego ya Para finalizar Tenemos por aquí Lo que llega a ser Los reprints Vale Coste 3 25.000 de Goku Vanilloso Por 4 Estos van a venir Por 4 Si o si La Mai Que esta es buenísima Esta si que me gusta Muchísimo Que nos venga en el deck Tenemos por aquí La siguiente carta Que es el Songoten De coste 1 Y para finalizar Tenemos por aquí Lo que es El Super Combo De la Videl Así que monetes Estos han sido Los starters Tanto del Goku Mini de Daima Y el Vegeta Mini de Daima A mi parecer Sinceramente Si tenéis que coger Alguno Yo preferiría Coger El Rojo La verdad Me parece Que tiene Mucho mejor potencial Que lo que es El starter Azul La verdad Se me queda un poco Flojete Todo ese tema De la reducción De poder Y esas cositas Así que os recomiendo Principalmente El Rojo Pero si tenéis Ya montado Cosas azules Pues la verdad Que aquí van a venir Un soporte Bastante curiosete Para muchas cosas Como hemos leído Así que monetes Ya os recuerdo Que mandéis Todo vuestro apoyo A los afectados Por la Dana Y no os olvidéis De dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos En próximos vídeos Paz y cuídenos Sus waifus Paz y cuídenos